Jango Reinhardt Jango Reinhardt fue un guitarrista gitano, nacido en Bélgica, que vivió entre los años 1910 y 1951. A los 18 años, en un incendio, Jango sufrió serias quemaduras en los dedos anular y meñique de su mano izquierda. Esto hubiera sido el final de la carrera para cualquier guitarrista, pero no para él. Mezclando el jazz y el blues de Duke Ellington y Louis Armstrong con el folclore gitano de su tierra, Jango se unió al violinista francés Stéphane Grappely y juntos dieron forma al quinteto del Hot Club de Francia. Nacía así el Gypsy Swing, Jazz Gitano o Jazz de Cámara. Estarra de Jazz en todas partes del mundo y en todas las épocas es como que todo el mundo empieza con Jango Reinhardt. A veces él hacía escalitas arrastradas. Nosotros hacemos así dedo por dedo, pero él hacía así. Tiene mucha influencia de Jango Reinhardt, tiene mucha influencia mía, tiene mucha influencia de Gwen Montgomery, de grandes guitarristas de Paz, pero está siempre, es muy claro su sello de cómo toca. El primer tipo que yo vi hacer un acorde por negra acompañando este estilo, ¿no? En general se hace, suponete, estoy un ejemplo, ponele... Esto sería lo que normalmente suele hacer. Y Pelican lo empiece a hacer. Y eso al único tipo yo se lo vi hacer y cuando vi eso dije, quiero aprender a tocar así. Una característica también muy importante de él es que sus solos siempre crecen en intensidad. Empieza por lo general tocando notas simples, de a una, ¿no? Después puede ir creciendo el solo en octavas. Y después, muy normales, es que el solo termina en acordes. Y eso es lo que hace es que suba la intensidad del solo. Y no solamente la intensidad, sino también la intención. Un número 1 ... Un número 2 ... no solo por la parte armónica sino por cómo combina ambas manos porque la mano derecha de él es como una especie de batería todo el tiempo así como redobles de guitarra con mucha fuerza es un músico recontra para adelante y tenés que estar en training para tocar con él si bien el estilo hot lo respeta estrictamente cuando lo hace es capaz de tocar otros estilos con la misma soltura Música Gracias por ver el video.